El bloqueo normativo es temporal, de aquí va para acá, donde se acumula, con teó, o resta en este caso, podría ser el bloqueo de diva, cuando sea necesito. Pero yo les propongo que impriman el tablero, el tablero de un blanco negro, en fondo, para que salga barato, puede protegerlo y puede usar muchas veces. Lo que tienen que hacer es, pedirle que lo pongan, les digo que en caso es que lo pueden agarrar y poner directamente. Tenemos a Doña Lupita a tratar de seguir el video para hacerlo, está escrito aquí Doña Lupita, póngale pausa al video por favor. Doña Lupita, ¿usted quién es? ¿Es la hija de María Montesori o qué? No, para nada. ¿Por qué está usted aquí sentada haciendo esto? Eh, pues, para, para luego mostrarle a Esteban. A Esteban. ¿Y usted por qué quiere trabajar con Esteban? Porque, pues, yo quiero a su nieto. Porque usted es su abuelita y usted quiere a su nieto y quiere que su nieto logre cosas. Y por eso usted está haciendo la parte sociocultural de ser andamiaje. Y se está usted capacitando una y otra vez para participar con él. Sí. Y si ustedes se fijaron, Doña Lupita estaba tratando de trabajar con el video y entonces estaba tratando de hacer algunas cosas. Ahorita le vamos a pedirle a Doña Lupita que haga la parte del video anterior que no se hizo. Que borre lo que está aquí en el conteo no acumulativo, pero que no borre el conteo acumulativo. Porque esa es la parte que se renueva cada vez que tiramos los dados. Que es parte de la dinámica, el esquema mental que queremos que desarrolle la persona y la esquematización de sus acciones. Pues, borrelo primero y luego tiramos los dados.